Tesoro. ¿Cómo quién habla? Te digo Tesoro y me contestás quién habla. Ay, perdóname Sergio, estoy muy nerviosa y no te reconocí la voz. Claro que nadie más que vos me llama Tesoro. Pero ahora que piensas vos tampoco nunca me llamaste así. Oye, contame, ¿qué pasó? No. Pero no, no, no me digas. No me di, contá. Pero no Sergio, no. Pero qué atrocidad. Es la vieja. Ay, pero decime, ¿y no podíamos velarla así? ¿Aquí? Pero Sergio, que lo sensible, que es la nena. Sí, amor, ya sé cómo te sentís, claro que era tu madre. Yo también me siento muy mal, imagínate, a mí también me duele, pero no somos nada, ¿viste? Qué cosa. Ah, oíme antes que me olvide. Que Susana no me pise esta casa, ¿eh? Que no me la pise, ¿está claro? Decime, demoran mucho esos trámites que tienen. Bueno, está bien. Hasta luego, querido. Ah, che, viejo. Te acompaño el sentimiento. Te acompaño el sentimiento.